He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz está ante mí La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No volveremos a... No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás